1, 2, 3, 4 Cuentos de campesinos, de luna sabia alborada De montes y de quebradas, de playas y de bohíos Cantar este pueblo mío, su vida, sus esperanzas Sus sueños de longananza, de madrigales y ríos ¡Ay Dios! Cosas nativas ¡Ay mi Dios! Cosas nativas Sombregones repetidos por el eco de los campos De moler caña y de pisco, de tabaco y de café Del coqui que tiene sed, de agua fresca y cristalina Son leyendas campesinas ¡Ay Dios! Que se escuchan por doquier Es tierra alta Sencillamente Cosas nativas Yo quiero probar Cosas nativas Cosas nativas Son cosas con importancia Vivencia Vivencia de vivarito Cuando yo estoy con mi gente A mi lo malo se me olvida Sencillamente Cosas nativas Cosas nativas Me gusta el campo Me voy pa'l campo ¡Tierra arriba! 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 Sencillamente, cosas nativas, sencillamente, cosas nativas, para que quites la tristeza de tu cara, oye, pa' que te sonrías, sencillamente, cosas nativas, sin el sabor de mi campo, sin el sabor de mi campo, mi vida está vacía. Sencillamente, cosas nativas, no hay manera de bailar y de gozar, como lo hace mi gente campesina, sencillamente, cosas nativas.